Se subió en Suecia a un avión con rumbo a Estambul, en Turquía, porque iban a deportar a un hombre a Afganistán. Un hombre que de ser deportado a Afganistán tiene la muerte segura, estaría sentenciado a muerte. ¿Y qué hace este estudiante sueca? Se niega a sentarse en el vuelo, evita que se despegue el avión, se dedica a contarle la historia de este hombre a los que van en el vuelo. Algunos se quejan porque, pues, obviamente si se cancela el vuelo les va a joder los planes. Pero vean lo que hace esta muchachita de Suecia. Es una manifestación, una desobediencia civil pacífica para evitar la deportación de este hombre de Afganistán. La muchachita se llama Ellen Erson. Yo por eso le digo, ¿usted qué está dispuesto a hacer por su gente? Porque para criticar todos desde el teclado, desde la computadora, somos muy buenos. Pero vea este video de esta muchachita que subió además su video a redes sociales desde el interior del avión. Le pidieron que se sentara, no se sentó. Cancelaron el vuelo. Mire qué cabrona salió con unos pantalones que ya quisiéramos tenerlo más de uno bigotón. Y evitó, evitó precisamente que deportaran a este hombre de Afganistán. Este hombre que buscaba refugio, que buscaba asilo y que de ser deportado, este hombre de 52 años, estaría siendo deportado al infierno. Vea y escuche. Take my phone away from me, just because a person is going to get deported to Afganistán, whereas there's more and he's going to get killed. I'm not going to sit down until this person is off the plane. Because he will most likely get killed if he is on this plane when it goes off. And the pilot has the right to say that he is not allowed to be on the plane. So I'm only filming myself because there are a lot of people here watching and I don't think that all of them want to be on the camera. But as long as a person is standing up and if more people are standing up, then the pilot can't take off. What do you want us to do? I want the pilot to be able to say that he will not take the flight if the person is getting the bird to take potato. It's not the pilot who decides. The pilot can decide not to go. That's his ultimate position. I don't care what you think. I'm just asking. What is more important? You're nice or the time? What about all these children on here? You are frightening. Take your phone off. Don't take my phone. Este hombre intentando quitarle el celular a la muchacha para que dejara de grabar y se sentara. Un pasajero inconforme y la muchacha... Mira, se me hace un nudo en la garganta. Porque yo le pregunto nuevamente a usted ¿Qué estaría dispuesto a hacer para que no deportaran, digamos, a un hermano hondureño? La parada para la cara. So there's a Turkish guy helping me out telling me that I'm going to do it's right. He is with me. Also with him. And some people are really applauding all this that I'm doing. And there's a football team at the back actually standing up. No sé si están intentando escuchar lo que estoy diciendo, pero a este estudiante sueca que detiene el avión, que cancelan el vuelo gracias a su desobediencia civil, no importa si después deportan, bueno sí importa pues, pero seguramente van a deportar a este hombre afgano, no importa lo que se haya hecho. Pero por este momento ese hombre afgano sabrá que hay personas extrañas que dan la vida por su semejante. Esta mujer, esta muchacha nos demuestra que hay héroes, heroínas que en la vida real no se ponen capa o máscara, como la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, comprenderán. Ahí se la dejo de tarea, dedicado al compromiso de la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, que acaban de anunciar en Sin Censura que ayudarán a esos niños que todavía estén en las jaulas a reunificarse con sus familias sin cobrar un solo centavo. Permítame ir a la pausa, regreso después de chillar un rato. Los temas, las noticias, los casos y cosas que a usted le interesan, los escuchen sinceramente.